bueno aquí podemos ver se aprime que es el mismo que el rs el rs en color rosa y este viene en color violeta vale pero el mismo como mismo vamos a aguantar los mismos kilos a uno lo han llamado rs a este año más osea prime en formato de 3000 metros lo tenéis en el 16 lo tenéis en el 18 lo tenéis en el 20 y lo tenéis en el 0 22 las cuatro medidas que han hecho vale toda la descripción completa como siempre la web aquí para que lo veáis ahí lo que aguantan los que lo que aguantan un hilo para el carretito igual que el rs podéis elegirlo en rosita o lila vale pues ahí tenéis el se aprime en romari sur casting punto